La Fundación Santa Fe de Bogotá lanza su nuevo podcast dirigido a pacientes, sus familiares y en realidad a todas aquellas personas interesadas en su salud. Disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Deezer y si lo prefieres en video, también lo encuentras en YouTube. Todas las semanas, un nuevo episodio. Cuida tu salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Fundación Santa Fe de Bogotá.